Gracias por todo su apoyo por este evento que se pueda realizar para promover el deporte y la salud de los artistas que van a tener en vivo. Una vida deportiva. Muchas felicidades, muchas felicidades a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.